hola qué tal cómo estáis en este vídeo vamos a echar un vistazo a la composición de la nueva crema hidratante de la gama rellen skin de mercadona estas cremas rellen skin son las que ahora sustituyen a la anterior gama de 24k y esta crema rica de noche es la que reemplaza a la crema 24k de noche que también iba en una caja negra y dorada y que además era una de mis favoritas así que sabiendo que la van a descatalogar vamos a repasar la composición de la nueva para ver si es mejor que la anterior o hemos salido perdiendo con el cambio mercadona nos dice que es una crema de textura rica con propiedades anti edad hidratantes y regenerantes está indicada para pieles normales secas y muy secas en cuanto a los principios activos nos dicen que contiene vacuchiol que lo vimos en el vídeo anterior del retinol de mercadona ya que tiene propiedades similares al mejorar la textura disimular arrugas y manchas pero con mayor tolerancia por lo que podemos usarlo más a menudo también contiene factor de crecimiento y células vegetales para conseguir un efecto anti envejecimiento y reducir la apariencia de las arrugas contiene 50 mililitros el bote de cristal cuesta 7 euros pero sólo 3,50 si compramos solamente la recarga que es la crema con el botecito que va dentro está fabricada en españa por laboratorios rnb caduca a los 12 meses y nos dicen que se utilice de noche aparte de que no contiene protector solar nos dicen que es para que su fórmula haga acción durante el ciclo de sueño que es cuando la piel está más receptiva y debemos aplicarla sobre la piel limpia en cara cuello y escote y evitar el contacto directo con los ojos y yo diría también el del contorno bueno como siempre os señalo los ingredientes que destaca mercadona donde tenemos aquí el vacuchiol y los oligopéptidos que son ese factor de crecimiento que nos mencionaban antes y que ayudan a la regeneración celular y a reducir las arrugas y también nos dicen que contiene células vegetales y las encontramos formando parte de varios compuestos que son muy interesantes tenemos las células de pimiento chile que contienen capsatina y carotinoides y forman parte de un compuesto llamado blue shield que es antioxidante y como os comenté en el vídeo de protectores solares cuando llevan el reclamo de proteger de la luz azul es porque les han añadido esos antioxidantes que como en este caso contrarrestan ese envejecimiento celular contiene también extracto de células de cúrcuma con glicerina y ácido cítrico que según la marca que fabrica este compuesto que se llama turmeria zen actúa como desestresante para las arrugas y agente hidratante y por último tiene también extracto de algodón que forma parte del compuesto arabian cotton que refuerza los mecanismos de defensa de las células para combatir el daño solar además aunque mercadona no lo destaca contiene también oleileurocate que es un aceite sintético de base vegetal que se utiliza como alternativa al aceite de yoyoba porque tiene propiedades muy similares pero sin dejar esa sensación grasa que puede resultar un poquito molesta y contiene también manteca de karité que ya sabéis es un tesoro para las pieles secas por su elevado poder de hidratación que a mí personalmente me encanta porque evita esa sensación tirante o incómoda que a veces tiene la piel seca y también contiene vitamina e que como sabéis es otro antioxidante hidratante y ayuda a proteger la piel si la comparamos con los ingredientes de la antigua crema 24k pues también vemos que contenía esta famosa manteca de karité aunque los antioxidantes y los antiedad venían de otros ingredientes como el escualeno o la rosa mosqueta por lo que como vemos en los análisis tienen las mismas propiedades aunque provengan de ingredientes distintos pero efectivamente vamos a tener una crema que va a ser muy hidratante y también con propiedades antioxidantes y por lo tanto anti envejecimiento y que ayudarán a mantener la hidratación y elasticidad de la piel por lo que van a ayudar a disimular y reducir un poquito esa apariencia de las arrugas sin embargo aunque tengan las mismas propiedades en mi opinión la nueva crema tiene una formulación mejor y más suave aunque sigue teniendo perfume ya no contiene alérgenos como la anterior aunque muchos de ellos eran perfumes ni tampoco contiene peg sigue teniendo ingredientes comedogénicos y siliconas que además pasa a los primeros puestos de la lista por lo que como digo siempre es importante limpiar bien la piel para evitar que nos den problemas de acumulación y nos salgan granitos ya sabéis que yo siempre digo que aunque no utilicemos maquillaje aunque nos vayamos a quedar en casa ya sabéis que es importante siempre limpiar la piel tanto por la mañana como por la noche para retirar no sólo la suciedad natural que va acumulando la piel sino también los residuos de las otras cremas o el protector solar que utilicemos y por último mencionar que como contiene canteca de carité puede estimular el acné fúngico en el caso de que lo tengamos por lo que después de ver las propiedades y los ingredientes efectivamente es una crema que va a resultar mucho más adecuada para pieles secas y muy secas porque los ingredientes que contiene son muy nutrientes e hidratantes como sé que también os gusta conocer alternativas a las cremas de mercadona pero con propiedades similares he encontrado estas dos cremas la de cool skin que también es una marca española y contiene también manteca de carité y antioxidantes aunque no contiene vacuchiol contiene un extracto de plantas que tiene unas propiedades similares por eso lo han llamado bioretinol es natural y vegana pero ronda casi los 30 euros por 50 mililitros y también tenemos la good night glow de ole henriksen que además de la manteca de carité y el vacuchiol tiene también ácido glicólico pero esta ronda los 42 euros por 50 mililitros por lo que si comparamos la crema de mercadona con estas alternativas que tienen principios activos similares creo que la de mercadona es una opción que está muy bien calidad precio así que como hemos visto tenemos una versión mejorada con respecto a la crema 24k con ingredientes que efectivamente la hacen una crema hidratante y antioxidante que va a ir muy bien para pieles maduras secas con esos primeros signos de edad que son las que más van a agradecer esa textura intensa y rica de esta crema por lo que creo que si nos gustaba la crema 24k esta nueva crema nos va a gustar también porque está muy bien en cuanto a composición y con la ventaja añadida de que además ahora podemos comprar sólo la recarga por lo que sale todavía más económica así que creo que salimos ganando con este cambio qué opináis contadme en los comentarios qué os parece a vosotros si habéis probado esta crema o si la tenéis apuntada para cuando llegue al fin a vuestro mercadona y nada más si os ha gustado dadle like y suscríbete para no perderte próximos vídeos como siempre muchísimas gracias por verme un beso muy fuerte para los que suscribís y me comentáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 chau